Ahí si estamos, parece que estamos Bienvenido a mis furitos, sean al primer capítulo de Emily's Message in a Battle Algo así creo que es, no sé decirlo, Emily's Message in a Battle Bueno, eso, eso, hace tanto que no venía esto chicos, hace tanto Así que ahora vamos a ver qué tal nos sale Oye, todo esto creo que me voy a tener que mover de aquí porque, bueno, estoy un poco grande y estoy tapando mucho Ahí voy a ver cómo lo hago Déjeme acomodar bien esto Porque estoy un poco nane y yo quiero que se vea el juego ¿Cómo le hago mierda? Dale Déjame un momento, me voy a correr porque soy una buena patata Con permiso Mi gorro se quedó ahí Bueno, voy a correrme por aquí yo creo A ver, no A ver, espérate, espérate, espérate A ver, espérate A ver, nada Disculpe señor, no hay un lugar donde yo me pueda poner ¿No? Bueno Bueno, a ver Me voy a poner así como quitita O bueno, creo que no voy a poder salir aquí Encontraré luego un lugar, no se preocupen, no se preocupen Yo me voy a acomodar y después, ahí lo vemos Por ahora Mi gorro, huevo, mi gorro Ahí está, ya, me lo llevé Ok, ok, ok Ok Ya voy Espérate Carajo Ahí sí Ya, casi Bien Vamos a seguir nomás Y bueno A medida Ahí luego encontraré dónde me puedo poner yo Así que, bueno, eso Ah, no sabemos quiénes son ellos Creo que, esperen Este no es el viejo que había venido anteriormente Por casualidad Porque había venido un viejo que decía de que tenía una carta Y dijo, hay, ha llegado carta Y toda la cosa Pero no sé quiénes son ellos A ver Hola Eduard Está tu padre Eduard Ah, hola Eduard Está tu padre Tengo que entregarle estas cartas Está dentro Jugando con Emily ¿Con Emily? Es la única persona Con la que le gusta estar Desde Desde que mamá Ah, se murió Ah, el abuelo O sea, digo Creo que este es el papá No sé Este, este creo que es el papá Y bueno Este no sé quién es Pero y este es el cartero Do Tu mamá Emilia Era una mujer maravillosa Ah, están en Italia Aparece Emilias Ahí dice Emilias En vez de Emilys Emilias Aún hay gente enviando sus condolencias Semanas después del funeral Ahí está Ahí está Está quitita Está quitita Mírala Y usa coletitas Hueón Y parece que le falta un diente La hueá linda No Ah Ahí Bueno Y tus hermanos Ah Supongo que esos son los hermanos Todo irá bien cuando se jubile De todas formas Lo hacemos todos nosotros Gino Vinicio Marco Nunca cambiaréis ¿Verdad? Eh No cambiamos Me encanta ese Con la sonrisa de No cambiamos Chicos Esperen Me voy a poner el guantecito Este Porque Se me está pegoteando la mano Ahí sí Abú Abú Un burro Ah Siento que hay un burro Ah Es el abuelo El papá Del papá De la Emily Bien ¿Qué? Emily Vito Papá Vio 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 Ah Vio Vio Filippo Ah Filippo se llama él No pensaba encontrarte por aquí Me alegra verte también Vito Toma esto para ti Se asustó Se asustó Se asustó La Emily se asustó Cosita Es tan raro verla chiquita Emily chiquita Emily chiquita Cabros Emily chiquita ¿Y quién es esta jovencita? Emily Casi es mi cumpleaños Yo tres años Ay Mia Está re re orgullosa Bueno Y se vestía así Desde chica Me gusta de que así Es como una ideología Muy caricatura Y muy así cabros chicos Pero dentro de todo Me gusta De que mantengan así El estilo de la Emily Que siempre se viste Como con los mismos colores O el mismo estilo Con lunares Y cosas así Es bonito Tiene tres añitos ¿Tres? Que mayor Bueno Ahora con vuestro permiso Dentro de unos días Celebraremos el tercer cumpleaños De Emily Y aprovecharé la ocasión Para anunciar Algo importante Oh Están todos asustados Ven picolina Vamos a ver Que hace tu mamá ¿Hará un anuncio? Llegó el momento Se va a jubilar Y les dejará El restaurante A uno de nosotros Oh no Oh no Chicos Si algo he aprendido Es que siempre Pero siempre que Hay alguna hueá de herencia La familia se va a piques Siempre pasa la misma hueá Edward ¿Necesitas ayuda Con el restaurante? Nah Creo que me puedo encargar Yo Antonio Gracias Ah Entonces este El papá de la Emily Se ve bien Algo pelucón Pero se ve bien Ah ya Así hago las pizzas Bien Ah Tu crey oliva Bueno toma Andate Ah La verdad es que Extrañaba esto Y extrañaba la banda sonora Que le ponen Generalmente A Emily Ciertamente Ahora le pusieron Un toque así Como muy Muy italiano Que de hecho Eso siempre lo ha mencionado El papá de la Emily Que él es italiano Así que Me parece excelente Que Pucha De que pongan Una banda sonora De este estilo Y lo centraran en ello Es como que No sé Es tan bonito Extrañaba tanto Así la buena música Porque como que Te adentras más No sé Ustedes O sea Ustedes Díganme ¿Se sienten más Adentro de un Juego dependiendo De su banda sonora? Porque a mí Me afecta Galeta A ver Voy a Igual Voy a Deme un momento Voy a bajarle un poco El volumen A esto Ahí sí Ahí sí Sorry Sorry Y sentí Sí Sí Los terrenos de Emily Los terrenos de Emily ¿Cierto? Ah ya tengo la pisa Ella Dice Le da su identidad Exacto Justamente Qué buena No La concha de tu hermana Y también Extrañaba El tipo El estilo De apartado artístico La verdad es que Me baso mucho En Emily Para Voy a Segunda Que se me quema El estilo El apartado artístico Si se fijan Los fondos No tienen Linear Tienen solamente Así el coloreado Por encima Se nota que lo dibujaron Primero Y luego para pintarlo Lo pintaron encima Y fueron marcando Con los mismos colores Marcando así Las diferencias Eso me encanta Me encanta ese estilo De hecho creo que Skull Es una de las personas Que conozco Que parece que Se manejan con ello Pero no con los fondos Sino con Con linear de personajes Tengo entendido Lo cual me parece Excelente también Yay Me gusta esto Ese vocabulario A la Shisu Se le quema el arroz No Se me quema la pizza Oh Está dibujando Emily dibujaba Apu ¿Qué es jubilar? ¿A qué te refieres Picolina? J Bi Lad Tío Marco Ha dicho que tú Vas a jubilar Y dejarle el restaurante Con que eso Ha dicho Tío Ginio Y Tío Vincio También han dicho eso Que linda Que linda que se ve Con las patitas Para adentro Ay no Lindura Si Jubilarme es algo Que tenía que haber hecho Hace tiempo Cuando tu abuela Aún estaba entre nosotros He hecho un dibujo Para la abuela Ay no Ay no sé por qué Igual la música No sé Me está tocando un poquito El corazón El croissant Es un dibujo precioso Picolina ¿Le gustará? Tu abuela está en el cielo Pequeña ¿El cielo? Es un lugar muy lejano ¿Por qué no ponemos Tu dibujo en una botella Y la echamos al mar? Así Tu abuela podrá ver El dibujo en el cielo Porque se refleja En el mar Supongo En el mar Supongo Ahí salió Si Ay Puta Ese corte weón Yo quería verlo Tranquila Pero bueno ya Continúa Que bonito Se le murió la abuelita Y no lo entiende Claro es que tiene 3 años Pues que va a entender O sea a los 3 años Ya lo está ahí recién Empezando a entender Pero ya recién va a cumplirlos Entonces no capta del todo El integrante Ingrediente secreto ¿Qué será? Oh Consejo Evelyn tiene algunas ideas Para convertir el restaurante De Emilia En un lugar Más acogedor Vamos a echar un vistazo Ya Ya Si 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 Hay que mejorarlo Pero tengo 300 Y lo que más me importa Siempre es esto 400 No Esto no Por lo menos mejorará El estado Del Ánimo De los clientes No De momento Nada Abuelo Que está haciendo Esta fuente Es mágica Sabes Dicen que si pides Un deseo Y tiras una moneda Adentro Sin mirar El deseo Se cumplirá Que bonita Que es Podemos pedir Que vuelva La abuela Ay Que pena Que las cosas No sean así Pequeña Y bien Y bien ¿Qué? Marco dice Que te vas a jubilar Ah Yo no he dicho eso Lo has dicho tú Entonces ¿Quién se va a poner Al mando? No te va a elegir A ti No empecéis Con eso Otra vez Ya basta Ahora lo entiendo Era el ingrediente Secreto De vuestra madre Lo que nos hizo Triunfar Sin él Ninguno de vosotros Podrá reemplazarla Ven aquí Mi picolina Cosita pequeña Ingrediente secreto Tiene que estar Por aquí ¿No? ¿Qué dice acá? Dice Si mal No recuerdo Hay una leyenda Que dice Que cuando alguien Muere Una manera De comunicarse Con ellos Es enviando mensajes En una botella Porque la corriente Siempre sigue Su rumbo Y llega A su destino Es ahí La causa Más espiritual De eso Oh Qué bonito Oh Ingrediente secreto Amor Capaz Busca Ingrediente secreto Ah Estoy buscando El ingrediente secreto Está bueno Ah Ya lo logré Chale Qué rápida soy Madafaka La verdad Es que necesitaba Igual un poco De paz Porque es como Como que Siempre estoy Tan llena de cuestiones Bueno Ustedes ya saben Y esta Emily dentro de todo Es uno de los juegos Que como que Más me Me hace No sé Calmarme Sentirme bien Me parece Me parece lindo Dentro de todos Los aspectos Como ha crecido Esta franquicia No sé O sea Yo sé que no es un juego Para todo tipo De jugador O sea No es como un juego Así de Gamer Porque en realidad Porque en realidad Nació dentro De lo que son Los juegos Para celulares Y cuestiones así O sea En realidad Fue primero un juego Flash Así de los más básicos Pero que ahora Incluso fueran una empresa Y tuvieran hartos Montones de franquicias Distintas Porque no solamente Empezaron con Emily Luego se tiraron Para otro Otras temas más Tengo entendido Que hay de veterinaria Hay de una Azafata de avión Hay un montón De verdad Que hay un montón Entonces Me da Mucho gusto Que haya crecido Porque al menos A mi Yo he disfrutado Muchísimo De estos juegos Cada vez que sale uno Las temáticas Quizás es un juego Sencillo Donde incluso La historia Por lo general Suele ser sencilla No cuentan demasiado Ni lo hacen muy complicado Tampoco Es que tú Tengas que hacer algo Para solucionar Los problemas De que se están Mostrando en la historia Tú simplemente Sigues la historia Mientras tú Tratas de avanzar En ella Tú por lo que luchas No es porque Salga bien la historia Sino que lo que haces Es luchar Porque la historia Continúe ¿Jugará la doctora Hearth? Sí También Bien También Creo que tengo La historia La saga completa Y hasta ahora Llevan La tengo entera Así que le voy a dar Con todo Nomás A esas Sagas Me encanta Que el que está Con smoking Más arregladito Es el weón Que limpia Bro Más de encima Bueno A otra razón Creo que este juego Puede estar Dentro de mis favoritos De Emily Porque puta loco Se está situando En Italia Y me encantan Y me encantan Yo siempre he soñado Con ir a Italia Me parece Me parece muy bonito Y me encantan Vamos Emily Muy bien Este lugar Tiene que estar Impecable Si quiero que Alguien lo alquile Papá Era la tarta De queso Sabía a Gloria Pero no Sus albóndigas Siempre fue muy reservada Cuando hablaba De sus albóndigas La gente venía De muy lejos Para probarla Pero no Usaba leche De cobaya En el capuchino Adiós Vinicio Huevas En el espumonol Muespumones Adiós Vinicio Anguilas fritas En el espagueti Dios mío Que insoportable Oh no La tía bacán Ay Que bella Cuando es joven Si Aún no existe Ah Ya cállate Huevo por la cara Ah Dice Los hermanos Harán cualquier cosa Por descubrir El ingrediente secreto Cualquier cosa Lo que sea Bueno Esto Vanguardista cocina Permite preparar Todo mucho más Deprisa Eso es lo que necesitaba Jugar Buenos días papás Ha empezado la temporada De atún ¿Quieres que te cuente Mi secreto Para pescarlos? Adoran los pistachos Recubiertos de azúcar Gracias por el consejo Entonces Ahora que te he dicho Uno de mis secretos ¿Me contarías Uno de los tuyos? ¡Abu! ¡Abu! ¡Vamos a pececitos! ¡Ah! ¡Vamos por pececitos! ¡Buen intento! ¡Cállate! Eduard Te estaba esperando ¿Quieres que te toque El violín Para los clientes? Acabo de empezar Con las clases Y la práctica Hace al maestro ¿Verdad? ¿Y por qué no? Seguro que no está tan mal Eso Es un buen hermano Este es un buen hermano Al menos Hasta ahora Este es el peladito Porque se quedó Con la mamá Del Patrick ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Sí! Me encanta Maldita sea Quiero Quiero tener De hecho Eso es lo que nunca he hecho Es buscar imágenes De Emily Dentro de Hagamos del Del mismo juego Para poder utilizarlo Así como Fondo de pantalla O algo así Porque la verdad Es que son muy bonitos Me gustan de mareado Yo creo que por acá En esta zona Voy a tener que poner Mi fotito acá Charlando ¿Sale hechizo en la toscana? ¿Qué es eso? Ay, yo no me sé Cosas de idiomas raros Perdón Ah, mierda La cagué Chucha Caballero Usted no toca tan bien Como esperaba Me esperaba más de usted Sinceramente Dios Se me había olvidado La señora Weón La dejé ahí Como Ea Ea Ay, soy terrible Caballero Apúrese Que las señoras Se me enojan Apúrese Por favor Gracias No No señora No se enoje Puta la wea Me cago en todo Lo intenté Cabro Lo intenté En la esquina Inferior Izquierda Aquí Ahí ustedes No verían Si estoy llena O no de cosas Pero si no Les molesta Eso O no Les afecta A la hora De los que hubo Casi lo hago Perfecto Vamos a Roma 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 Wow Eso también Estaría bacán ¿A qué lugares Les gustaría A ustedes viajar? Así que Que sienten De que quieren Conocer Alguna vez En la vida ¿A qué lugar Les gustaría ir? A mí Italia Egipto Roma Roma Italia 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 Y Francia Qué lindo Yoba La cuelgas del techo Y qué wea También podría ser A todo esto Agarré Al ratón De mierda O no Ya ni me acuerdo Ah mira Lo puedo tocar Sí creo Ah no sé Papá Papá Evelyn y yo Partimos hacia Snookford Dentro de poco Esperaba poder Hablar contigo Antes de irnos Claro Claro Inténtalo Averiguar El ingrediente Secreto De la mamá ¿No? ¿Qué? No Por favor Edward ¿No ves que Nuestro padre Aún está Afligido? ¿Cómo puedes Pensar En algo así En un momento Como este? Toma esto Papá Te sentirás mejor Gracias Gino Un momento ¿Qué es esto? Anda ¿Cómo habrá acabado Ese billete ahí? Creo Alguien estaría Muy agradecido A la persona Que le ha servido Una comida Tan provechosa Lo suficientemente Agradecido Quizás Como para Hacerle Una confidencia Puta El hueón Penca Ven Picolina Vamos a darle Estos restos De comida A las gaviotas Idiota Es terrible Porque obviamente No todos los hermanos Siempre salen igual Y puta Siempre va a haber Alguno que sea Como un poco Más codicioso Que otros Entonces Acá dicen Que quieren conocer Francia Y Rusia Si o si Aunque le tengo miedo A los aviones Acá dice Londres Japón Francia E Italia Londres Japón si O sea Puta Soy una Wibu De mierda Así que Si o si Pero así Como algo así De buscando Belleza Y toda esa Cuestión Quiero ir A esos Otros Lares Emily Cumple Tres Años ¿Qué Anunciará El abuelo? Jugar Mira como Baila Mira como Baila Cosita Papi En mi Cumpleaños Vamos a Jugar Al Escondite Ah Esconderite El Esconderite ¿Me puedes decir El ingrediente Secreto de la Mamá? ¿Qué? ¿Tú también? No No Papá Necesito hablar Contigo ¿Papá? Edward Cuando regrese A Snoop Forg Iré contigo ¿Estás Seguro? Venga Papi A jugar Ah Apuesto Que la Tengo Que Encontrar Cosita Si es tan Linda Emily Por la Chucha ¿Por qué Eres tan Linda? ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Ahí está Se rió Sí Se rió Tiene como que De esas risas Genéricas De guagua Grabadas Pero no importa Está bonita Igual Porque ella Es bonita ¿Dónde Está el Ratón? Lo acabo de Escuchar Weon Te juro No estoy Loca ¿Dónde Está? Emily Por Dios Bambina Vamos Como baila La chiquitita Ahí está Ahí Es que Es tan Bonita No sé Tiene No sé Es la Emily Es pura Felicidad Cosita Bella Si me Me Antojó Algo frío Y con un toquecito dulce No algo totalmente dulce de hecho me compré un jugo que de estos libean que no les ponen azúcar son como dulcecitos con sabor a manzana pero no te dejan ese gusto asqueroso así de muy muy dulce y sobre todo si está frío menos le sientes el dulzor entonces para mi es más agradable endulzado con su propio azúcar pero si yo soy re dulce yo soy una mash o no cabros ustedes creen que yo soy dulce claro me voy a poner cabros que almorzaron a todo esto hace rato que no como nada que tenga que ver con pastas como estoy tratando de bajar la panza hace rato que no consumo pasta uno de estos días lo haré supongo hermosa estás tan dulce que si te comiera no me importaría empalagarme oh que son lindos sus fideos con crema y atún hola guaya rica es que en realidad ni siquiera el atún es el necesario sino de que es como que la crema y fideos y le agrega cualquier cosa como para que resalte el sabor y oh que rico oh está de pumpeaño mira oh oh vito esto es maravilloso lo he preparado con el ingrediente secreto de mi querida emilia a ella le hubiera encantado estar aquí para poder celebrar el cumpleaños de su nieta papá y lo que ibas a anunciar hace 20 años vuestra mamá y yo montamos este restaurante con un dólar cada uno gracias a su ingrediente especial se convirtió en un éxito así que aquí tenéis un dólar para cada uno quiero que sigáis a cada uno vuestro camino y buscáis el éxito como hicimos nosotros ahora es el momento de partir y hacerme un padre orgulloso antes de que me haga demasiado mayor y no me acuerde de las cosas es una broma papá un dólar oh y es y estoy buscando a alguien para alquilar el restaurante alquilarlo pero nadie conoce el restaurante como nosotros esta ya está bien esta es una fiesta de cumpleaños así que os quiero a todos sentados y calladitos chucha la niña está weón la Emily está súper incómoda me gustaría más cuando ah no me gustaba más cuando no quería salir ah cuando él no quería salir ¿qué? ¿qué es lo que acabas de decir? no tengo por qué aguantar esto me voy papá emily y se fue y nadie la detendió chale y se fue no papá y a su barco lo llamó libertad sacos de weas preocupados por las lucas exacto es que eso es lo que yo yo digo pues de que no todos los hermanos siempre van a ser iguales pero siempre que hay algo así como una herencia alguna hueá que le tiene que tocar a cada uno ¿cachai? o alguien que se va a morir y va a dejar alguna cosa que los haga como que cuando hay plata de por medio no sé la gente cambia mucho con la plata abu abu pequeña estoy contento que me hayas seguido casi me olvido de tu regalo de cumpleaños oh jeje es una muñeca muy especial emily perteneció a tu abuela quiero que la tengas tú y así siempre recordarás a las personas que más te quieren gracias abu toma ¿puedes darle esto a tu papá? es muy importante ¿te vas? bueno emily la abuela ya no está aquí tú te vas a casa dentro de poco y mis hijos bueno creo que no hay ningún ¿qué fue eso? sonó algo bueno creo que no hay ningún motivo pececitos abu mira para quedarme sí pequeña pececitos ay no se va a ir weón por cuá me encanta el acento que le das al abuelo no sé ni cómo me sale weón si realmente no soy buena para este tipo de cuestiones pero bueno pico con eso para usted señora un pescado al menos bueno yo sé de que al menos el yovita es hijo único por lo tanto él su herencia sería o sea la herencia sería para él nomás hasta donde sé pero la cuestión es de que hay otras personas que tienen hermanos y ustedes qué opinan si vamos de repente en la casa donde viven se va se va a repartir o algo así les importa mucho eso porque a mí lo único que me importaría sería como que hermanos pueden vivir todo lo que quieran en esa casa me da exactamente lo mismo pero por favor no la vendan no vendan su parte creo que eso sería como lo principal mío y no porque ay me interesa la plata que puedo ganar con la casa no es porque es un terreno es algo de que por lo menos siempre vamos a tener dentro de la familia algo para caernos muertos por así decir entonces más que nada eso es lo que me importaría que sería algo entre nosotros entre yo y mis hermanos de que sea algo nuestro podemos transformarlo en una tienda podemos transformarlo en lo que sea pero que no se venda incluso que se alquile si es necesario pero que no se venda sería lo único que yo le o sea de que si ellos quieren venderla que por último me esperen y yo les compraría la parte de ellos pero yo no quiero hagamos esa esa casa para vivir ni nada de eso sino de que es para que para tener algo así en algún momento ellos pueden llegar a estar mal yo puedo estar muy mal hagamos económicamente y tener así como que algo una base como para poder sobrevivir en el caso de porque yo soy de las personas que no les gusta mucho de que las cosas lleguen mágicamente que te las regalen porque siempre hay algo que pasa cuando hay una persona que te entrega todo lo que lo que has conseguido en la vida es como que esa persona pasa a tener como una especie de poder sobre ti entonces esa cuestión a mi no me gusta así que a mi me gusta ganarme mis propias cositas me gusta hacer mis cosas yo estar tener mis mis objetos de valor mis bienes propios así ganados por mi nada de que ay ya pero eso te lo ganaste en una como se llama con una con un ay como se llama esta weá herencia con herencia y es como que puta entonces realmente no lo sabes valorar valorar tienes que entender entonces al menos yo soy de ese lado pero si hagamos si estuviera demasiado mal al punto de estar casi quedándome en la calle sería bacán tener por lo menos esa casa así como para poder sobrevivir pero no para vivir así eternamente yo sé que no todos mis hermanos quizás pensarán igual pero al menos yo estoy pensando así no sé qué opinan ustedes a ver qué dicen ahí dice por los temas de la familia mi papá igual son un gran número de hermanos a mí no me importa la verdad dice la fexi porque sé que la casa es mía yo tengo un hermano mayor ponen así dice el yobacho por los temas de la familia mi papá que igual son un gran número de hermanos al igual en algún momento pensamos en el caso de que algún hermano se pone weón y que iría puro vender la casa que entre los demás hermanos se compran la parte del dicho hermano y se la mandan a la chucha por weón igual no se les quita el derecho a usar la casa pero igual quedó mal parado no sé en realidad cómo funciona eso solo sé de que de que la gente se vuelve loca en realidad cuando se trata de bienes de cosas así como costosas cuando se trata de millones de mucha plata así que chai pero hoy en día el tema de poder tener tu propio terreno no es tan sencillo entonces por eso mismo siento de que el terreno es lo que importa la tierra el espacio ese es lo más importante en realidad uy que vino corriendo la mina hoy déjame no estás aquí cariño os estaba buscando a ti y al abuelo mira papi la muñeca de abu ay no no weón no no que eso no no es una muñeca preciosa mi vida pero dónde está el abu adiós abu papá ay no tengo miedo de apretar no quiero que se me corte ¿creen que pase algo? papá papá necesito hablar contigo ay no papá abu abu ¿has visto a papá? queríamos disculparnos está navegando directamente hacia una tormenta van pasando los días van pasando los días ay no 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 qué pasó con la música no 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 Papi, quiero que vuelva Labu, papi Creo que el abuelo no va a volver, Emily Me temo que ahora está en el cielo Echa de menos al Labu ¿Te gustaría tener el dólar que el abuelo me dio para que nos acordemos de él? Será nuestro pequeño secreto Tío, quiero un sumo Sabes que tienes que pagarlo, verdad Se lo gastó en un juguito Para ti, Abu Para que lo leas cuando estés en el cielo No Es para la botella No 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 ¡Abu! ¡Abu! Ya casi es mi cumpleaños ¿Ah, sí? Mmm, pensaba que había conseguido que no crecieras más Te estaba haciendo demasiado mayor Abu, ¿has visto lo que me han regalado la tía Ángela? Ángela está muy ocupada en Nueva York, pero aún así le ha enviado un regalo a Piggy Anda, un lienzo de pintor para mi artista favorita ¡Abu, Abu! ¡Vamos a pintar! Piggy, deja que el abuelo se ponga cómodo antes que nada No te preocupes, no pasa nada Eres muy bueno con ello, papá Me recuerda a tu abuelo cuando tenía su edad Me alegra oír eso He hecho un pedido para la fiesta de Piggy Os dejo cuidándola, ¿vale? Mmm Piggy, y ahora a poner acá Piggy, la tía bacán La tía bacán no vino pero hace su cameo a través de regalos Pa' que vean Pa' que vean Que buena tía, conchetumare Toma Conchetumare, weón, empezamos denso Tan bacán es que el cameo viene en DLC conchetumaretico por la mierda Ah, esta weá se saca Uh, voy a tener que dejarlo ahí preparado Ah, tengo que entregarle el color Ah, hay un artista Está calvo Qué bonito Y se puso a hacer cada una de las flores Porque mira, acá es como que agregar un montón de hojas nomás Pero luego poner encima las flores está bonito No, espérate No, se fue el hueón de las cajas Y ahora ¿Y ahora qué hago? Me faltaba una No ¿La cagué? Fuck No Puta la weá Ahora sí Ahora sí, caballero Ahora voy, voy, voy Disculpe Disculpe usted Conchetumare Estaba sumamente triste Y del segundo para otro estaba cagado en la risa Conchetumare Lo siento Así son estas historias Como que te Ay, esa música, weón Esa música me encanta Maldita sea ¿Por qué? Emily, estoy esperando un pedido ¿Lo han entregado? Creo que no Solo hemos recibido las piñatas que había pedido Piggy He pedido el disfraz perfecto para la fiesta Ya verás Me encanta Frankois, weón Es el mejor No sé si debería emocionarme o asustarme Frankois Acabo de recibir una llamada de nuestro asesor Asesor financiero Van a liberar nuestro plan de pensiones Vaya, como Como pasa el tiempo Es hora de descansar Eso Esposo del año Debo darme prisa Si quiero ir a Por los R-E-G-A-L-O De ya sabes quién Un pony, un pony Corazón, ya hemos hablado sobre esto ¿Te acuerdas? Tu regalo es una sorpresa Pero no es un pony El abu me comprará uno No sería capaz, ¿no? Hablaré con él Me gustó así como que Así como Ah, sí, sí Claro Tu abuelo te lo comprará Después se va la niña y es como No se lo va a comprar, ¿verdad? Por la chucha Piggy, weón El yo va por Regalón, weón La fiesta comienza Atiende a la familia para que se la pasen grande Yeah A Daisy A Daisy le va a encantar este nuevo cuenco Tanto que mejorará el estado de ánimo De los clientes con su Corvacias Yeah Este nuevo impresionante aparato Nos permitirá a los yugres No se Ah, no permitirá que los yugres se derritan Bien Eh, primera foto Tercer cumpleaños de Piggy Piggy está haciéndose mayor Se está haciendo mayor Qué bueno Ver a la familia unida Para celebrar su cumpleaños Muchas gracias por preparar la tarta, Evelyn Te has superado Oh, no ha sido cosa mía esta vez La ha hecho Edward Mmm, está deliciosa No querrás compartir ¿La receta? Claro que sí Lo único que hace falta es una pizca de amor Y un puñado de paciencia Y un poco de creatividad de un servidor Ah, el que la decoró fue el Frankois Buenísimo La muñeca No será la No, es la muñeca del abuelo, ¿o sí? Bien Gracias mamá Gracias papá ¿No es esa muñeca la que te dio tu abuelo? Sí Pensé que había llegado el momento de que cambiara de manos ¿Va todo bien? El aniversario del fallecimiento de nuestra madre fue hace solo unas semanas Y hace casi 30 años que nuestro padre desapareció en el mar Ah, venga todo el mundo, esto es una fiesta, ¿no? Tenemos que estar contentos Mira el disfraz del Frankois El disfraz del Frankois Conchito Madre, no Frankois, ¿qué has hecho? ¿O qué te han hecho? ¿Qué sé yo? Me vole por un momento, weón Otra cosa que me gusta de este juego son los soniditos que se hacen cada vez que haces algo en el juego Me gustan Me gusta el tut 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 y cosas así Me gustan mucho Por ejemplo, también el sonido de cuando tú tachas algo en la lista Que ahora no lo voy a tachar porque, bueno, lo necesito Esos soniditos también me gustan mucho Entonces, ¿ustedes saben ya de que yo disfruto mucho del estilo ASMR? Entonces, es como que ese tipo de sonidos para mí son como... Oh, sí Soy feliz Recuerda utilizar al Frankois Sí Oh, no Señora, no se enoje Oh, no Me encantan los niños Me encantan los niños, la rompen Dejan los dulces ahí y luego se van O acaso esos niños son los invitados, weón Son los invitados Es como que, oh Vaya Tienen que pagar por piñata Ay, ay, ay Vamos, apúrate, apúrate Mierda, apúrate Morenaza Ay, ay Que la morenaza se me tarda Ay Puta, la caída Pude haber mandado al Frankois Ahí sí Me ponen Ese conejo No se va a llamar Daisy Se va a llamar Kiki Bien Bien dicho Fexy Se va a llamar Kiki Chicos ¿Esperáis a alguien? Pony Pony Edward Ah, el burro El abuelo El abuelo me ha comprado un pony Scusi Pero traigo un mensaje muy importante para Eduardo y Antonio Filippo ¿Filippo? ¿Eres tú? Chan De hecho, ese viejo Si mal no recuerdo Ese ancianito Había salido en el juego anterior Si mal no recuerdo ¿O no? Es como que terminó el juego Donde Tlapilla estaba enferma Y ese ancianito justo llegó así como que Hay un tal Tanto por aquí Y lo reconocieron Pero de momento Vamos a dejar esta historia hasta aquí Más que nada También porque tengo cositas ¿Qué hacer? ¿Qué trabajar? Miren, tenemos cositas Para rato, loco Ni las voy a mostrar Vamos a ver el tema De la La fotito La fotito Ahí ya la tenemos Y tenemos un trofeo Ahí está Todo bien Todo bonito Qué lindo En realidad Qué bonita se ve La botella así Si se fijan Ni siquiera es perfecta Pero Ay, qué bonito Maldita sea Me gusta mucho El apartado artístico De Miles Quiero llegar a algo como esto Voy a tratar de aprender A dibujar como Como esta cuestión O a editar de esta manera Porque este estilo me gusta Y este estilo combina muchísimo Si se fijan Como ellos tienen Negro alrededor Combina muchísimo Se ve muy bien De todos modos Y yo ocupo mucho el negro Y lineal gruesos Entonces Como que esto Me va Muy muy bien Así que Para Mi amiguito El de los fondos Oli Oli Pon atención Mira acá Ok Bueno Muchas gracias Mis furritos lindos Ya veremos Como pongo Mi patatosca cara En otros capítulos Pero por ahora Los estamos despidiendo Nos vemos En un próximo video Directo Y Cosa Cuídense Los quiero Chao Chao Eh ¡Gracias!